Amar Amar Cintura fresca de rocío No puedo vivir sin amar, amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando Amar es dar la vida cada rato Amar es no hacer trampas, es dar la cara Amar es el jugarse por su pueblo Amar como te amé y tú me amabas Amar como ama el niño sus juguetes Amar como ama el pájaro su nido Amar, amar la flor, amar el trigo Y tu cintura fresca de rocío No puedo vivir sin amar, amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando 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 Amar amando Amar amando Amar amando